Para ello lo que hicimos fue una revisión retrospectiva de los pacientes que marcamos con técnica ROL en nuestro centro y los comparamos con los marcados con ARPON en ese mismo periodo de tiempo. Analizamos estas variables que veremos más adelante y simplemente como apunte técnico para los que no estéis tan familiarizados con la técnica ROL, la inyección del radioisótopo no tiene desde el punto de vista técnico de pinchar grandes diferencias con el ARPON, lo único que tiene de diferente es que se instila un líquido con una aguja fina, ese líquido es un radioisótopo, ese radioisótopo viene preparado antes por el servicio de medicina nuclear y una vez pinchado el paciente en vez de ir a quirófano directamente va al servicio de medicina nuclear donde se le hace un SPECTAC y luego ya puede ir a quirófano donde se localiza con una sonda detectora. Esto es para que lo veáis así más gráficamente, las dos primeras imágenes A y B serían la punción que como veis no tiene mayores diferencias, guiada por TAC y C y D ya sí que sería más específico de la técnica ROL, esto sería el SPECTAC y E sería la imagen de quirófano donde se ve como a través del puerto de toracoscopia entra la sonda detectora. Ya entrando en resultados propiamente dichos, tuvimos un total de 76 pacientes y marcamos un total de 88 nódulos entre todos. Más nódulos que pacientes porque se pueden hacer marcajes múltiples de lo que hablaremos más adelante. En cuanto a las características basales, sí, la única diferencia significativa que encontramos entre las dos poblaciones es que había más antecedentes de cáncer en los pacientes marcados con ROL que con ARPON. Y luego, como una limitación, es que en cuanto a la técnica en sí de pinchar para pinchar la guía, había más pacientes, o sea, los pacientes que marcamos con técnica ROL todos se marcaron con fluoroscopia, mientras que los que tenían ARPON se hizo tanto fluoroscopia como técnica paso a paso. Ya en resultados propiamente dichos, la primera gran cosa que queremos comunicar es que la resección fue conseguida en todos los casos. En contra del nódulo con todas las técnicas, por tanto, según nuestra serie, el marcaje con ROL es igual de efectivo para encontrar el nódulo pulmonar que el ARPON. Ya en datos más pormenorizados, en cuanto a las distancias, no había diferencias en cuanto a la distancia del nódulo a la pleura, por tanto, eran nódulos igual de profundos. Y lo que sí que encontramos y que es importante es que había una mayor distancia del trayecto de la aguja intrapulmonar cuando se marca en los pacientes marcados con ROL que con ARPON. Esto es importante porque, bueno, como todos sabéis, cuando nosotros marcamos con ARPON un nódulo, no solamente el cirujano tiene que resecar al nódulo pulmonar, sino que además se tiene que llevar todo el trayecto de la aguja. De manera que, y en cambio, a diferencia en la técnica ROL, como nosotros entramos con una aguja, instalamos el líquido y salimos, no le condicionamos de ninguna manera al cirujano el abordaje quirúrgico. Eso nos permite abordar nódulos que están en localizaciones más complejas y abordarlos de la manera en que nosotros nos sintamos más cómodos, porque tenemos esa seguridad o esa libertad de saber que nosotros no estamos obligando al cirujano a hacer nada que no quisiese hacer. Ya en el capítulo complicaciones, lo que sí que se ve también es que hay una clarísima mayor tasa de neumotórax significativamente estadística en los pacientes marcados con ARPON respecto a la técnica ROL. La hemorragia fue similar y luego, finalmente, en cuanto al volumen de la pieza quirúrgica extraída finalmente, lo que vemos es que hay un menor volumen, aunque no nos salió significativamente estadístico, estaba cerca. Esto nos marca una tendencia. Es lógico pensar que, como en la técnica ROL no se tiene que llevar el cirujano todo el trayecto de la aguja, las piezas quirúrgicas serán menores. Y esto, a su vez, es importante porque estos pacientes son pacientes en contextos oncológicos, con nódulos pulmonares, que muy probablemente a lo largo de la historia natural de su enfermedad probablemente se tengan que enfrentar a varias resecciones. Y es por eso que contra menos pulmón nos llevemos mejor, porque hay que ahorrar todo el pulmón posible de cara a preservar la función pulmonar, evidentemente. Y luego, finalmente, con la fórmula de regresión simple pudimos ver que se obtenía una fórmula que te permitía estimar el volumen resecado de los nódulos marcados con técnica ROL, que puede ser interesante de cara a evaluar antes de operar a un paciente cuánto volumen vamos a quitar y cuánta capacidad le va a quedar. Simplemente dos imágenes un poco ilustrativas de lo que os estaba comentando. Esto sería un paciente marcado con técnica ROL, este nódulo pulmonar, que podemos ver ahí en base derecha, se marcó con ROL. Y las imágenes C y D lo que serían, sería una simulación de lo que el cirujano tendría que hacer en quirófano. En la C, sería el paciente marcado con ROL, se tendría que llevar una pequeña cuña. El cirujano, básicamente, lo que hace es sacar al nódulo por la distancia menor que tiene desde el nódulo hasta la pleura parietal y luego unos pequeños márgenes de seguridad, hace una cuña. En cambio, este mismo paciente con este mismo trayecto, si se hubiese hecho con ARPON, aparte del nódulo y los márgenes, hubiese tenido que llevarse todo este trozo de pulmón. Es por eso que creemos que con mayor potencia estadística en el futuro, acabaría saliendo significativamente estadístico que el volumen pulmonar resecado siempre mayor o casi siempre en los pacientes marcados con ARPON. Y luego, de los marcajes múltiples que os comentaba al principio, este es un caso un poco extremo, pero muy ilustrativo, en el que en un mismo acto, a una paciente que tenía cinco nódulos pulmonares, que son las imágenes de arriba, pues se marcó y se mandó a quirófano para que se le resecasen. Bueno, en esta paciente podemos ver que hay de todo. Por ejemplo, tenemos nódulos de fácil acceso, como en el 1 y el 2, pero luego los que están en el otro lado, en el 4 y el 5, son nódulos en parénquima paramediastínico. Y, claro, si estos nódulos los hubiésemos marcado con técnica de ARPON, que no hay ningún trayecto corto, pues básicamente por el sitio en el que están, hubiesen implicado una lobectomía prácticamente del pulmón, algo que es simplemente inaceptable en un contexto de nódulos pequeños en un paciente con cáncer metastásico. Y luego la otra cuestión es que, como no estamos condicionando al cirujano de ninguna manera y podemos pinchar como queramos, podemos girar a la paciente, que es como se puede ver que en las figuras de abajo, que ya sé lo que es la punción en sí, pues está girada la paciente de un lado o de otro, podemos pinchar como queramos, porque tenemos libertad para hacerlo. Y nada, finalmente, pues como conclusiones, la técnica ROLL tiene una precisión igual de buena que el ARPON para localizar nódulos de pequeño tamaño y no condiciona la resección al cirujano y tampoco nos condiciona a nosotros de ninguna manera, de manera que es más cómodo para nosotros también y para el paciente, porque también es verdad que no lo he comentado, pero el paciente cuando se lleva un ARPON sale del TAC con un alambre saliéndole por el pecho y eso pues es muy incómodo. Y bueno, los resultados sugieren que el volumen de resección es menor y con la importancia que esto tiene y hará falta estudios con mayor potencia estadística para acabar de demostrarlo. Y ya está. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia en la selección de pacientes tras estudiar los biomarcadores pronósticos en pacientes tratados con radioembolización por metástasis hepáticas en el contexto de un carcinoma colorrectal. Los objetivos es determinar aquellos factores clínicos y analíticos que favorecen la respuesta tumoral y evaluar los factores pronósticos asociados con supervivencia y respuesta terapéutica. Es un estudio retrospectivo. Hemos analizado pacientes entre noviembre del 2015 y abril de 2021 y los criterios de inclusión pacientes mayores de 18 años con hallazgos TAC o RM con metástasis hepáticas en índice de calidad de vida con buena calidad de vida aceptación de consentimiento informado enfermedad metastásica hepática dominante no candidato a cirugía de resección de las metástasis y todos seleccionados según un comité oncológico multidisciplinar. Los pacientes fueron propuestos para la radioembolización tras una valoración multidisciplinar y se les realizó una arteriografía hepática dos o tres semanas previos a la radioembolización en la cual, pues aparte, entre otras cosas, se embolizó con COI los vasos arteriales que pudieran condicionar que las esferas migraran a órganos no deseados y se administraron los macrovegados de arbúmina para hacer los estudios planares y SPECTAC calcular la existencia de showing hepatopulmonar y calcular la dosis que se iba a administrar a la tumoración. Las partículas, las microesferas empleadas fueron microesferas de vidrio cargadas de nitro 90, terasfer los endpoints definidos como la administración total de la dosis los pacientes fueron dados en su mayoría a las 24 horas los pacientes con enfermedad unilobar se sometieron a sesión única de TARE aquellos que tenían enfermedad bilobar se sometieron a dos sesiones separadas dos semanas entre uno y otro lóbulo se estudiaron datos clínicos y analíticos extraídos de la historia electrónica previos y posteriores a la radioembolización el estudio de las lesiones fue hecho con TAC o RM valorados a los tres y a los seis meses siguiendo los criterios RESIS y los endpoints de eficacia fueron la supervivencia global la supervivencia libre de progresión tasa de respuesta objetiva y tasa de control de la enfermedad bueno, aquí vemos una preparación previa a litrio donde se administramos los macrogregados embolizamos en este caso la arteria fística el análisis estadístico se hizo un análisis descriptivo y un análisis de datos independientes paramétricos y no paramétricos y la MDP significante pues en todos los estudios en menor o igual a 0,05 se realizaron 34 procedimientos de radioembolización en un total de 27 pacientes en una edad promedio de 61 años 57% hombres y en su mayoría habían recibido todos habían recibido una línea de quimioterapia la radioembolización unilobar en el 71% de los casos con una dosis administrada promedio de 163 gigas los biomarcadores que mostraron asociación estadística las biomarcadores que mostraron asociación estadística significativa con respuesta tumoral a los 3-6 meses fueron las dosis tumoral absorbida el tratamiento previo con bebasizumab la elevación de la ST la hemoglobina pretare y el ratio neutrófilos-linfocitos una asociación estadísticamente significativa la media de seguimiento 10 meses y la media de supervivencia de 14 meses no complicaciones intra procedimiento y dos complicaciones tardías neutropenia a febril grado 3 y daño hepático inducido por radioembolización resuelto en las 72 horas de seguimiento bueno, como os decía 61 años de edad promedio 20 de estos pacientes habían recibido resección de la tumoración primaria el tratamiento previo con bebasizumab en 4 de los 27 pacientes la carga tumoral era inferior al 50% en la mayor parte de los pacientes en 24 pacientes la tasa de control de la enfermedad que es lo que aglutina la respuesta completa la respuesta parcial y la enfermedad estable en torno al 53% a los 3 meses y al 25% casi 26% a los 6 y básicamente aquellos parámetros que se asociaron en este caso paso a resumir todo esto en general en ocasión con una mejor respuesta tumoral y con aumento de la supervivencia en estos casos fueron la existencia de mutación GRAS se asoció con una disminución de la supervivencia la hemoglobina pretare por debajo de 12 se asoció con una disminución de la supervivencia una respuesta inflamatoria descontrolada pretare como calculada con el ratio neutrófilos linfocitos y el ratio plaquetas linfocitos se asoció con una disminución de la supervivencia y por supuesto la que más clara de todas a mayor tasa de control de la enfermedad pues por supuesto mayor supervivencia la radiumbolización es una técnica segura y eficaz en la enfermedad metastásica colorectal en temas de seguridad yo creo que está claro y en este grupo de pacientes ciertos biomarcadores han demostrado la capacidad para predecir el pronóstico y la respuesta terapéutica después de la radiumbolización por lo tanto serán necesarias investigaciones adicionales para asegurar la capacidad predictiva de estos biomarcadores pero en adelante cada vez que vayamos a hacer este tipo de procedimientos siempre es bueno seleccionarlos basándonos en nuestra experiencia previa y creemos que estos valores pues pueden de alguna forma predecir en aquellos pacientes que vamos a obtener mejores respuestas muchas gracias bueno pues yo voy a hablar de una pequeña muestra de pacientes que hice durante mi feló en el Puerta de Hierro y nada un poco por ubicarnos recordar que la hidatidosis es una antropozonosis producida por el crinococcus ranuloso cuya forma larvaria se encuentra en los cánidos y la forma adulta en el ser humano y se adquiere por vía fecal oral el órgano más frecuentemente afectado es el hígado y después el pulmón las manifestaciones clínicas más frecuentes son la hepatomegalia las náuseas los vómitos aunque puede ser asintomática durante años hay que tener en cuenta que debido a su volumen pueden producir un efecto masa y con una consecuente colestasis hipertensión portar o incluso trombosis venosa dentro de las complicaciones más frecuentes tenemos la rotura reacciones de impresensibilidad e infección aquí tengo un esquema de cómo es un quiste hidatídico por dentro y solo lo pongo porque es importante recordar que el interior líquido está lleno de los escólex y estos escólex y las vesículas hijas y esta se produce en la carpa germinal que es la capa ¿no hay ratón? no que es la capa más interna que es el objetivo de la ablación que hicimos la herramienta diagnóstica fundamental es la ecografía existen dos clasificaciones principales la de Garby es la más utilizada y luego está la de la OMS y nada solo por recordar que el tipo 2 y 3 de Garby que es la que utilizamos nosotros en nuestro trabajo se consideran quistes potencialmente activos y la 4 y 5 serían aquellos quistes con contenido sólido o calcio y se consideran inactivos por tanto en principio no necesitan tratamiento por tanto el tratamiento tendría que quedaría para los quistes sintomáticos o potencialmente activos y nada recordar que en un primer momento la cirugía era la única opción que existía con buenas tasas bueno con buenos resultados pero perdón pero con limitaciones anatómicas como localizaciones de quistes centrales o altos luego apareció en 1985 con Müller la técnica que consiste en la punción del quiste aspiración del contenido inyección de una sustancia escolicida como puede ser el alcohol que es lo típico o suero hipersalino y luego respiración de ese contenido y nada hasta el día de hoy es la técnica que estamos utilizando nosotros luego con la aparición de los elmínticos se mejoró mucho las tasas de recidiva y actualmente se suele utilizar o en terapia aislada o en combinación con la cirugía o la técnica PAIR pero vamos antihelmínticos siempre entonces bueno un poco nuestra muestra eran 5 pacientes 6 quistes en total con una media de edad de unos 48 años tratados entre marzo de 2018 y julio de 2019 en un primer momento estuvo motivado la ablación de estos quistes como tratamiento de rescate tras el fracaso de la PAIR en cuatro de los pacientes y en los perdón en cuatro quistes y en los dos siguientes quistes ya se realizó el tratamiento ablativo por la experiencia acumulada el diagnóstico de estos pacientes siempre se hizo con una prueba de imagen como puede ser el taco la eco y una serología positiva todos los pacientes tomaron al vendazón 400 miligramos durante el mes previo y posterior para evitar reacciones de hipersensibilidad y todos ingresaron al mismo día al tratamiento y durante las 48 horas posteriores la termoablación se realizó con radiofrecuencia en cinco de los quistes y en uno con microondas y bueno con anestesista adelante con la sedación en cuatro se utilizó guía ecográfica y en uno de ellos con el sistema robotizado por GPS y MADEX que habéis hablado antes y nada se hizo un seguimiento de 24 meses entonces nada en esta tabla recoger un poco las características más básicas de los pacientes se trata de cuatro mujeres y un varón con unos diámetros que alcanzan hasta los 15 centímetros y bueno en la última línea lo que podemos ver es el número de perpueyes que se hizo menos en el último paciente que fueron dos quistes que por experiencia acumulada lo que comenté y nada un poco los resultados que tuvimos nosotros es una reducción del volumen de todos los quistes ningún paciente presentó complicaciones ni durante el postoperatorio ni los meses posteriores y una cosa muy interesante es que los quistes presentaron el seguimiento características de inactividad con la aparición de calcio en la pared y tras los 24 meses tres de ellos persisten asintomáticos y dos presentan molestias leves que no han necesitado tratamiento este es uno de los pacientes en el TAC previo que podemos ver de la ablación tenemos un quiste de gran tamaño en la región posterior del hígado y en el TAC posterior que creo que fue a los 18 meses podemos ver como ya solo queda una colección residual en la parte posterior con una calcificación que como he dicho indica inactividad del quiste en esta tabla tengo recogidos los volúmenes iniciales y finales de la ablación y podemos ver la gran disminución que hay aunque en un paciente el último solo disminuye un 18% pero en el paciente 4 por ejemplo llegó hasta el 85% entonces bueno después de hacer un análisis estadístico con el programa SPS la versión 25 a nosotros nos salió que la reducción media de volumen de los quistes era del 56% pero es verdad que no es una desviación muy alta de 23% porque la muestra es muy pequeña y nada un poco por ver cómo está en la bibliografía el tema del tratamiento ablativo porque tampoco hay mucho publicado nada comentar que este consenso se publicó en 2020 en el participó por la SERVEI y en él se hace alusión al tratamiento ablativo como terapia prometedora haciendo alusión a ella como dentro de los tratamientos precutáneos disponibles y que tendrá que ser contrastada en el futuro en estos dos artículos como de los animales el de la izquierda de 2009 es muy interesante en sujetos con órganos ex vivo perdón en el de la izquierda de 2009 se demostró con histología la destrucción de la capa germinal de los quistes hidratídicos en todos los sujetos que fueron un total de 28 y unos 18 eran del hígado y el resto eran del pulmón y luego en el de la derecha de 2019 demuestran que la destrucción de la capa germinal ocurre que es donde se forman las coles y las vesículas hijas con temperaturas de 90 a 95 grados este es uno de los primeros casos publicados sobre tratamiento en humanos con un varón de 28 años con un quiste tipo 2 de la clasificación de Garby y la verdad que lo hicieron con radiofrecuencia y tuvieron buenos resultados en un seguimiento de 6 meses sin presentar complicaciones luego en este otro caso que es de un niño de 7 años se utilizó una aguja especial que permite primero el drenaje y luego la ablación que está bien porque te evita la manipulación aunque bueno como las tienes cubiertas en principio no tendrían por qué infectarse a nosotros no se nos infectaron y nada aquí tuvieron un resultado con un seguimiento de 3 años luego en este otro artículo tuvieron un vamos que lo más importante es lo del seguimiento 20 meses por si residiva y nada bueno como conclusiones nada con esta con la bibliografía que yo encontré y nuestro trabajo es interesante ver que los quistes que la ablación consigue que los quistes activos se tornen inactivos sí que es verdad que en quistes de gran tamaño es necesario combinar con otra técnica PER o un drenaje simple simplemente por reflexionarlo un poco y aproximar la pared interna que es la capa germinal para poder ablacionarla bien no se requirió dejar el catéter de drenaje tiempo prolongado por lo tanto no hay riesgo de infección prácticamente es un procedimiento seguro y eficaz y bueno es necesario más publicaciones porque la verdad que la bibliografía la serie más más larga son los pacientes que yo presento ahora y nada ya está gracias buenos días la comunicación que voy a presentar compara la drenalectomía y la radiofrecuencia para el tratamiento del hiperaldosteronismo primario unilateral como sabéis la drenalectomía laparoscópica a día de hoy es el tratamiento de elección según las guías de la sociedad europea de endocrinología para el tratamiento del hiperaldosteronismo primario unilateral sin embargo sí que hay publicaciones con tratamiento con ablación con resultados satisfactorios pero hay muy escasos estudios que comparen las dos técnicas nosotros realizamos un estudio retrospectivo de cortes en los pacientes que habían sido sometidos a drenalectomía laparoscópica o a radiofrecuencia de nódulo adrenal en nuestro hospital entre 2007 y 2019 con el objetivo de comparar por una parte la seguridad de las técnicas y por otra parte la efectividad del tratamiento hablando de efectividad en términos de curación de la hipertensión arterial o mejoría en el control de las cifras tensionales este fue el algoritmo diagnóstico que utilizamos para la inclusión de los pacientes en el análisis que es el que actualmente maneja la sociedad europea de endocrinología en el periodo del estudio 53 pacientes fueron tratados bien con adrenalectomía laparoscópica bien con radiofrecuencia por hiperaldosteronismo primario unilateral en el hospital de los cuales para nuestro análisis excluimos a 16 pacientes porque no cumplían con los criterios actuales 3 pacientes fueron perdidas durante el seguimiento con lo cual el análisis finalmente incluyó 34 pacientes con una mediana de tiempo de diagnóstico de la hipertensión arterial hasta el tratamiento de 12 años 24 pacientes fueron tratados con adrenalectomía laparoscópica todos ellos por vía transperitoneal y 10 pacientes fueron tratados con radiofrecuencia todos ellos con premedicación con alfa y beta bloqueantes anestesia general y punción con guía de TC el 68,2% de los pacientes que fueron llevados a adrenalectomía laparoscópica tenían un nódulo adrenal en las pruebas de imagen y de los pacientes de radiofrecuencia el 100% de ellos de los pacientes que fueron llevados a adrenalectomía laparoscópica aproximadamente el 30% presentó curación de la hipertensión arterial y un 50% mejoría en el control de las cifras tensionales en nuestro análisis ninguno de los pacientes sometidos a radiofrecuencia se le curó la hipertensión arterial pero en un 70% hubo un mejor control de las cifras tensionales este cuadro básicamente compara las variables epidemiológicas relacionadas con el procedimiento y relacionadas con el resultado en los dos grupos de tratamiento como podéis ver en términos de edad sexo tiempo de evolución de la hipertensión arterial los grupos eran bastante homogéneos había una tendencia aunque no hubo una diferencia estadísticamente significativa en que el grupo de los pacientes que fueron posteriormente tratados con radiofrecuencia tuvieran peor control de las cifras tensionales y mayor número de medicación antihipertensiva antes del tratamiento en relación con las variables propias del procedimiento como era de esperarse tanto la duración del procedimiento en sí mismo como la de la estancia hospitalaria fueron más cortas en el grupo de la radiofrecuencia con diferencia estadísticamente significativa y las crisis hipertensivas fueron más frecuentes en el grupo de la radiofrecuencia con un porcentaje especialmente alto en nuestro grupo respecto a lo publicado en los artículos en términos de resultados la única variable en la que obtuvimos una diferencia estadísticamente significativa fue en términos de mejoría del control de las cifras tensionales a favor de la adrenalectomía laparoscópica en este gráfico busca comparar el porcentaje de pacientes que tenían tanto a los tres meses que fue nuestro seguimiento inicial como a la última visita que tuviera cada uno de esos pacientes cuantos tenían el porcentaje que tenían la hipertensión curada con mejor control o igual en ambos grupos y por último este último cuadro el objetivo es básicamente facilitar la comparación de las variables de resultado pretratamiento y post tratamiento en cada uno de los grupos como podéis ver en el grupo de la radiofrecuencia hay una disminución en el número de medicación antihipertensiva también hay un aumento en el porcentaje de pacientes que tienen mejoría del control de la tensión arterial sin embargo ambos parámetros son mejores en el grupo de la adrenalectomía analizando nuestros resultados junto con los estudios que se han publicado previamente en la literatura que encontramos nosotros cuando hicimos el estudio la adrenalectomía laparoscópica fue más efectiva en cuatro de cinco series aunque solamente hubo una diferencia estadísticamente significativa en un estudio y si calculáramos la media de curación de la hipertensión arterial en los estudios ya publicados encontraríamos que sería de aproximadamente un 50% para la adrenalectomía laparoscópica y aproximadamente un 30% para la radiofrecuencia por lo tanto para realizar un estudio con un poder estadístico correcto unas características estadísticas buenas sería necesario tener un tamaño muestra al mínimo de 186 pacientes y hacer un estudio aleatorizado y actualmente los estudios publicados ninguno es aleatorizado y la mayor muestra es de 60 pacientes como conclusión ambos tratamientos son seguros tienen hospitalizaciones cortas baja tasa de complicaciones en nuestro caso de los 34 pacientes incluidos en el análisis hubo dos complicaciones ambas en el grupo de la adrenalectomía laparoscópica que requirieron prolongación de la hospitalización y en un caso suplencia con fluido cortisona durante seis meses la radiofrecuencia del nódulo adrenal es menos invasiva y tanto el procedimiento como la estancia hospitalaria es más corta pero los resultados en términos de las variables que valoramos como efectividad fueron mejores tanto para el control de las cifras tensionales como para el número de medicamentos en el grupo de la adrenalectomía laparoscópica gracias buenos días mi nombre es Palas Carcenas soy residente de cuarto año del hospital Partaulí y voy a hablaros del análisis de nuestra experiencia inicial con la técnica de deprivación venosa hepática los objetivos de la charla son básicamente dos por un lado presentaros nuestros resultados y por otro daros un poco las claves de lo que hemos aprendido de la técnica en este tiempo bueno la doctora Gellaber ya ha explicado antes con más detalle ha hablado sobre el tema pero solo por poner en contexto la deprivación venosa hepática consiste en la oclusión tanto del inflow como del outflow de aquella parte del hígado que se plantea para ser resecada en un segundo tiempo que en la mayor parte de los casos se trata del hemigado derecho esto se consigue con una embolización venosa portal y después con una posterior oclusión de las venas suprahepáticas nuestro objetivo ha sido evaluar la eficacia y la seguridad de la deprivación venosa hepática como método de regeneración hepática en pacientes con un futuro remanente hepático insuficiente para esto hemos hecho un estudio observacional una serie de casos de aquellos pacientes que hemos embolizado en nuestro centro en el último año y medio que es desde que comenzamos la técnica y que son un total de nueve pacientes las indicaciones que seguimos para la embolización fueron en un caso un futuro remanente hepático inferior al 20% en otro la redistribución vascular en cuatro pacientes el comité multidisciplinar consideró por diferentes factores que tenían mayor riesgo de hacer un fallo hepático posquirúrgico y tres pacientes entraron por el estudio Dragon Trail uno en el que participamos estos son un poco los datos demográficos vemos que la media de edad fueron 60 años no se incluyó ningún paciente cirrótico ni con diabetes y dos pacientes tenían obesidad en cuanto a la enfermedad tumoral de base un paciente tenía un hepatocarcinoma cuatro pacientes metástasis hepáticas de un primario color rectal y otros cuatro pacientes tumores de via biliar dos con angiocarcinomas intrahepáticos y dos Klatskin vemos que cuatro pacientes recibieron quimioterapia neoadjuvante previa a la embolización con Folfox y uno además con Folfiri también y que el paciente del hepatocarcinoma se le realizó una tare antes de la embolización en cuanto a la técnica a seis pacientes se les realizó una deprivación menos hepática derecha a uno además se le ocluyó también la vena hepática accesoria y en dos pacientes se hizo una deprivación menos hepática extendida el acceso mayoritariamente fue transepático y solo en un caso fue transjugular y seis pacientes se hicieron bajo anestesia general en cuanto al seguimiento hacemos una TC volumetría en un plazo medio de unos 28 días posterior a la embolización y en cuatro pacientes también se hicieron estudios funcionales bueno vamos a hablar un poquito rápidamente de la técnica primero hacemos hacemos el acceso de la vena hepática de forma bueno con guía ecográfica y fluoroscópica lo hacemos con técnica de Schelldinger con una aguja de Shiva y como vemos aquí en el vídeo intentamos siempre que sea posible acceder a través de las ramas más distales que podamos cuando tenemos el acceso lo reservamos con la propia guía o bien con un centro de introductor biliar después pasamos a la embolización de la vena porta que hacemos también un acceso transepático y psilateral similar al que hacemos con la vena hepática y antes tendríamos más a hacer portografías en varias proyecciones y ahora cada vez más lo que hacemos son portografías 3D que nos permiten obtener una planificación una mejor planificación de las ramas que queremos embolizar la embolización la hacemos con una mezcla de glu y de lipiodol en una proporción 1-6 y a veces también ponemos tapones vasculares o microcoils en pedículos de las ramas principales una vez acabamos la embolización portal pasamos a través del acceso que teníamos reservado en la vena hepática hacemos una flebografía con un catéter balón-oclusión de medianos vasos alojado en el ostium de la vena hepática para valorar la anatomía venosa y la presencia de colaterales venovenosas después colocamos un tapón vascular sobredimensionándolo entre un 30 y un 50% respecto al diámetro de la vena importante dejando su extremo distal a unos 20 milímetros de la unión con la vena cabo inferior una vez hemos hecho esto bueno inyectamos contraste para comprobar la correcta oclusión de la vena hepática con el tapón que acabamos de poner y también para valorar la permeabilidad de las ramas distales y la formación de nuevas colaterales venovenosas con estos datos acabamos la embolización de la vena hepática y de las colaterales que existan bien con glue o bien con otros tipos de dispositivos mecánicos o glusores esto simplemente para ejemplificar los diferentes accesos que hacemos que la mayoría de veces como he dicho son transepáticos y los diferentes agentes que utilizamos para embolizar y esta tabla es el resumen de los resultados y las características de los pacientes que vamos a ir desglosando poco a poco en cuanto a los resultados técnicos y clínicos el éxito técnico de la embolización fue del 100% y como complicaciones de la embolización en dos pacientes una vez ya se había acabado la embolización portal y se había embolizado el tracto de salida cuando después de la oclusión de la vena suprahepática se vio desplazamiento de una pequeña gota de glue intraportal probablemente por la inversión de flujo que se produce al ocluir el outflow en ninguno de los dos casos hubo repercusión clínica posterior y por ejemplo en el caso que vemos aquí la gota de glue fue a parar al segmento 1 y era un segmento que se pensaba resecar después en la cirugía un paciente hizo un síndrome de posembolización leve con febrícula que se autolimitó en 48 horas y en cuanto a la tolerancia de la embolización en todos los casos fue correcta los valores de AST ALT tiempo de protrombina y bilirrubina hicieron un pico analítico el día de la embolización y después fueron disminuyendo progresivamente sin reportar ningún caso en cuanto a los resultados volumétricos después de un tiempo medio de 24 días el porcentaje de futuro remanente hepático se incrementó de un 28,6% preembolización a un 43,7% con un grado de hipertrofia calculado del 15,2% esto es interesante porque si calculas el grado de hipertrofia individualmente en cada paciente vemos que los valores obtenidos más altos son de un 27 y un 21% y se corresponden con los pacientes en los que se hizo la deprivación venosa hepática extendida en cuanto al ratio de crecimiento cinético fue de un 4,6% por semana que es más del doble de lo que se considera el mínimo valor seguro para intentar evitar el fallo el fallo posquirúrgico bueno si nos comparamos con la literatura actual vemos que nuestros resultados están en línea con los resultados publicados en los últimos estudios y en cuanto a resecabilidad todos los pacientes que embolizamos después fueron a cirugía en un tiempo medio de 58 días creemos que esta demora puede estar influenciada por la situación pandémica que hemos vivido y en cuanto a las complicaciones posquirúrgicas cinco pacientes hicieron complicaciones mayores en todos fueron colecciones en el lecho quirúrgico que se trataron con drenajes percutáneos y no se reporta ningún caso de mortalidad posquirúrgica en los 90 días siguientes hubo un caso de insuficiencia hepática posquirúrgica un grado A según los criterios del estudio o sea del grupo internacional que bueno que es que hicieron cambios analíticos pero que no implicó ningún cambio en el manejo clínico y nada como prometíamos al principio un poco sobre la técnica lo que hemos aprendido en este tiempo en cuanto al glu al principio comenzamos con concentraciones de 1-8 porque creemos que progresara muy distal pero es verdad que tardaba más en polimerizar y teníamos más riesgo teníamos más riesgo de que emigrara y por eso hemos cambiado ahora hacemos diluciones 1-6 igual la idea es seguir bajando la dilución también importante en este mismo sentido no ocluir la vena suprapática antes de que pasen unos 10-15 minutos desde que hemos embolizado la vena porta importante también preparar la mezcla de glu y lipodol antes de liberar el amplatzer porque las colaterales se forman muy rápidamente es que como casi inmediato y eso si no agilizas el proceso pues puedes encontrarte con estas colaterales que te dificultan la técnica y también pueden comprometer el resultado final los amplatzer también al principio se utilizaban más sobredimensionados hasta un 100% y ahora eso se ha visto que amplatzer menos sobredimensionados en torno a un 40-50% tienen la misma seguridad y en cambio cuesta menos no es tan difícil colocarlos y es un poco más fiel a lo que tú tenías planificado hemos visto que la deprivación menos hepática extendida conlleva un mayor grado de hipertrofia y un menor tiempo después también comentar que nosotros trabajamos con dos tipos de cirujanos diferentes dos equipos y uno de los equipos sí que nos ha comentado que les parece que las cirugías en estos pacientes son técnicamente más demandantes por el tema de las colaterales pero que no parece que tenga repercusión en la morbimortalidad ni en las complicaciones que tienen durante el procedimiento ni después por último también nos parece que la deprivación menos hepática se acompaña de un mayor grado de dolor intraprocedimiento y esto condiciona la técnica anestésica nuestros anestésicos se sienten más cómodos con anestesia general en nuestros pacientes y bueno y para acabar aparte de lo que hemos aprendido nosotros en la técnica los estudios han visto que estos pacientes tienen un mayor grado de astenia post procedimiento ya que el hígado necesita mucha energía para regenerar y por eso nosotros recomendamos ya la administración de suplementos vitamínicos con fósforo después del procedimiento como comentaba también la doctora Jelaber parece que el volumen de futuro remanente hepático no siempre se correlaciona correctamente con la función por eso creemos que es importante introducir los estudios funcionales dentro del protocolo de estudios de la hormonización y nada para acabar a la luz de los datos que hemos obtenido nos parece que la deprivación menos hepática es una técnica segura y eficaz en conseguir una correcta hipertrofia del futuro remanente hepático muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.